Buen día, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Todos, todas y todes. ¿Cómo están? Bueno, hay muchas cosas que hablar hoy, muchas cosas que compartir, pero sin duda la humanidad, el planeta, está conmovido por lo que sucedió en Beirut, con este barco, que, bueno, habrá que investigar cómo, de qué manera y por qué explotó y generó el desastre que generó. Yo estuve en Beirut. Estuve en Beirut en el 2014. Fui a la celebración de Al-Quds, que es la conmemoración que hacen los pueblos de Medio Oriente por reivindicando los derechos a la tierra del pueblo palestino. Y me encontré con una ciudad maravillosa. Beirut es una ciudad maravillosa. Una ciudad a la cual me llaman la pequeña París. Y de verdad, es París chiquitito. Cualquiera que conoce París lo compara con Beirut. Y es eso. Donde uno puede ver algunas rarezas que a los argentinos nos sorprenden gratamente. Por ejemplo, vos podés ir a un bar y pedir mate. Y te lo dan de una manera muy particular. Te dan un mate a vos y un termo y un mate al otro que está con vos con un termo. Y también los jueves a la noche. Escuchen, ¿eh? Porque es maravilloso. Funcionan en Beirut 30 milongas de tango argentino de los 40 y los 50 en toda la ciudad. En hoteles, en lugares especiales. 30 milongas argentinas. También supe ver la otra cara de Beirut. Ir a la periferia y visitar Jabra y Yatila. Los dos guetos palestinos donde viven allí un millón de palestinos refugiados. Están expulsados de su tierra por los militares israelíes. Y viven en las peores condiciones. Lo recibieron con muchísimo cariño. También pude conversar con importantísimos dirigentes políticos en un lugar donde la guerra civil, y todavía hay secuelas profundas de eso, hace 25 años que había terminado. La guerra entre los cristianos maronitas y los musulmanes. Y lograron, de alguna manera, saldar diferencias. El ejecutivo para los cristianos maronitas y el parlamento para los musulmanes. Aunque hoy, si lo miramos desde un análisis más cercano a las izquierdas, podemos ver que hay cristianos maronitas asociados con musulmanes por derecha y por izquierda. Es un lugar extremadamente pintoresco donde vos podés ver a todos los grupos nacionalistas árabes de Medio Oriente, donde podés ver un jeque petrolero bajando de un Rolls Royce con diez esposas vestidas iguales, todas de Blanco y con Paragüita. Bueno, esas escenas casi de leyenda, uno puede ver en el Beirut cotidiano una fuerte plaza financiera, una capital que es casi la capital de Medio Oriente. Por eso lo que allí suceda, conmueve, asciende, sobre todo en estos términos, ¿no? Donde uno, yo pude ver en Russian Today las imágenes de la explosión. Bueno, impresionante, ¿no? Una cosa terrible. He estado en ese puerto mirando el mar, el Líbano es un lugar impresionante. También visité Sidón, Tiro y finalmente estuve en Nabatie, en el sur del Líbano, frente a las alturas del Golán, donde uno ve tanques israelíes de un lado, tanques de la ONU en el medio, y tanques de Jibolá de este lado. Los tanques de Jibolá son, bueno, Jibolá hoy es el ejército regular libanés. Entonces uno mira desde allí y dice, qué oportunidad, como John Lennon, ¿no? Qué oportunidad tendrá la paz en estos términos. Pude hablar en el día de Kutz, gracias a la enorme generosidad de dirigentes políticos ligados a Hamas, que son en el Líbano una expresión política y económica muy potente. Todo el viaje desde Beirut a Nabatie, pasando por Sidón y por Tiro, fue un viaje donde uno pudo ver, detectar un enorme progreso económico, una enorme recuperación del Líbano, es el Líbano de posguerra. Mi solidaridad para con ellos, ojalá, que todo esto se aclare rápidamente, y que la humanidad pueda ayudar a reconstruir esos 300.000 hogares que se han perdido, ¿no? Esto por un lado. Por el otro, ayer tuve una mezcla rara dentro. Creo que a todos nos pasó lo mismo. Por un lado, uno es consciente y se sienta responsable de que haya un acuerdo económico, que patee deudas para adelante, que nos dé un poco de oxígeno, que después toda la discusión de tasas, de valor de los títulos, bueno, se haga esto con el debido decoro. Pero la verdad, ¿qué quiere que les diga? Cuando lo veo festejar al Toto Caputo y a sus amigos, me rompe las pelotas. Las cárceles están llenas de pibes que robaron una billetera. Y todos nosotros vamos a tener que pagar, pagarle a estos hijos de puta, porque ¿saben qué? Detrás de BlackRock, de Templeton, de los seis o siete buitres que vienen a negociar con el Estado argentino, están ellos. La oligarquía fascista, está Mañeto, está Pagani, está Mulheroni, está Rohemert, está Cebedo, están ellos. Ellos son los dueños de los títulos. Entonces, tenés ese sabor agridulce, que por un lado, está bien lo que hizo Guzmán. Lo hizo con solvencia técnica, con criterio, evitando los grandes males. Pero por el otro, te queda el sabor amargo. Estos forros, nos griten los goles en la cara. Y encima, pretendan seguir humillándonos. Hay que romper esta construcción de sentido común que han hecho entre la política, los medios de comunicación, la oligarquía dueña de la Argentina y los buitres, que funcionan en tándem. apretaron al gobierno desde el hijo de Viale, Feynman, Telenoche, todo el EUCO. Apretaron, apretaron. Todos ellos laburaron para los buitres. Y laburaron para los argentinos dueños de los títulos. Hay que decirlo así. Hijos de recontra mil putas. Yo creo que tengo mucho respeto por las putas argentinas que no tienen la culpa. Pero digo, te queda esa sensación encontrada, ¿no? Digo, hay cosas que no nos merecemos. De a poco tenemos que construir una nueva conciencia colectiva donde todos podamos saber exactamente qué es lo que pasa. que podamos saber qué es lo que pasa. Ayer circuló un dato que a mí me me estrujó el alma. Casi se me pianta un lagrimón. La UNICEF anda diciendo por ahí que cuando termina la pandemia el 63% de los chicos argentinos de los pibes, locos, que somos son lo más sagrado que tenemos van a ser pobres. O sea, estamos peor que el 25 de mayo del 2003 el día que juró Néstor Kirchner. Nos mandaron para atrás en la historia pero pero con todo sin piedad. Sin piedad porque a estos tipos no les importa no les importa absolutamente nada, ¿no? Hay cosas que son patéticas que uno las ve y dice pero ¿qué quieren estos tipos? Mierda en la cabeza. ayer Carrió sacó un documento de la coalición cívica que acusa al gobierno de infames traidores a la patria y de atentar contra la constitución, contra las libertades públicas, los derechos civiles. ¿Vos, gorda, decís esto? ¿Vos que estuviste siendo el aval ético inmoral de una banda de ladrones que tomó 144.000 millones de dólares de deuda y fugó 86.000 millones en cuatro años? ¿Vos salís a decir esto? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad, no? Ayer también hubo otra controversia que que dio vueltas y hizo ruido que la pude comprobar cuando estuve internado. Los adultos mayores entre tanto jolgorio en la ciudad de Buenos Aires no tienen no tienen más camas están a tope y el farsante de Rodríguez Larreta con su con su sonrisa de Joker aunque después de la película Joker que es un himno al anarquismo le saco el sombrero con el guasón no con el turro que tenemos en la ciudad sino con la película que de paso cañazo véanla no se la pierdan pero el tipo este sale a descomprimir la cuarentena a tentar contra ella en nombre de las libertades públicas y la libertad económica y por otro lado este tenemos los hospitales de la capital federal que no tienen más camas para los adultos mayores no hay más camas no hay más camas hipócritas basura con cuánta mierda hay que convivir ¿no? bueno son muchas las cosas de esta de esta mañana que nos mueven el piso que que bueno que están están dando vueltas por ahí en el horizonte así para redondear esta editorial se ve la pelea entre el capitalismo y el socialismo para resolver la pandemia de un lado los laboratorios ¿no? de Oxford de Pfizer de Moderna tratando de transformar la salida de la pandemia en un enorme negocio capitalista por el otro lado los rusos los chinos tratando en sus laboratorios de construir una vacuna que previene pero no cura porque atente al avión la vacuna cualquiera la de uno o la de otros previene pero no cura chinos y rusos diciendo esta vacuna los rusos ya empiezan a vacunar en agosto será gratuita para los millones de pobladores en el mundo que la necesiten de nuevo la pelea entre la ambición de lo privado la ambición por el lucro por el comercio y la necesidad de los estados de dar solución para todos me voy a ir con con un pedido ayer mi hijo me dijo papá hay un tema que estamos trabajando con con pibes del barrio un tema musical que que lo hicimos con mucho amor con mucho cariño y está desde abajo para arriba vos te animaría viejo a darme la posibilidad de que ese tema lo podamos escuchar al final de una de tus editoriales y eso es lo que haría cualquiera de ustedes lo abracé le di un beso y le dije pero como no pablito como no así que los dejo con la música de los pibes de la matanza un abrazo grandote hasta mañana de los pibes 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 la luz que da el sol 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 Es la luz que da el sol Es la luz que da el sol